La primera decisión es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político y cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Si está imputado por corrupción, esto debe ser automático. Yo diría que no recurrimos a las palabras o a los fotomontajes, pero la Unión del Pueblo Navarro no es honrada. Ah, pero ¿qué pasa con los que tenemos cerca? Se están azotando con corrupción y que están afectando a sus cargos públicos, a sus militantes. Bueno, pues no son capaces de cortar esos casos de corrupción. Si hay alguien a los que parece que el grado de bienestar social y económico de Navarra, pues yo creo que no les interesa nada. Así que nosotros decimos, basta ya de privilegios en este tema. Basta de privilegios.